Mirá este problema común y ahora te enseño cómo resolverlo. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema si a ti te afecta a que tu pareja se escriba con otras personas? Bueno, vas a hacer lo siguiente, le vas a comunicar tus límites y necesidades emocionales desde el amor. Y voy a decir una cosa que es importante, porque hay que ser un poco flexible aquí. Porque hay amigos y amigas, después hay amigos y amigas y después hay amiguitos y amiguitas. Entonces, hay que ser flexible pero plantear límites sanos. Mira, así. Amor, tenés un segundo para charlar una cosita. Me pasa que cuando te escribís con otras personas, no me hace sentir amado en esta relación. Me hace sentir como que hay falta de compromiso y la verdad que me duele mucho y me hace sentir una satisfacción tremenda por dentro. ¿Qué te parece que podemos hacer para solucionarlo? Nótese cómo ataco al problema y no a la persona. Y ahí tú le das espacio a la persona que demuestre estar en tu vida, que te demuestre qué es lo que es realmente más importante para esa persona. Porque intentar forzar un cambio en el comportamiento de tu pareja es una solución a corto plazo, pero a largo plazo va a revertir a quien realmente es. Y si sigue cruzando tus límites, mejor dejar.